En el auditorio del Centro Cívico tuvo lugar el acto de clausura de la Escuela Taller Modernización del Archivo Histórico y Biblioteca Municipal. Los 32 alumnos recogieron el pasado viernes su diploma en un acto donde se les ha reconocido su labor. También han ayudado a que la comunidad y el desarrollo de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento hayan salido mejor, se hayan complementado y hayamos podido ampliar aún más ese elenco de actividades deportivas, culturales, sociales, trabajos con los distintos colectivos, pues haya sido una dinámica activa durante todos estos dos años. Han sido dos años de trabajo y formación donde los estudiantes han estado bajo la tutela de seis profesores, expertos en documentación, biblioteca, economía, dinamización cultural y archivo. Una experiencia positiva para ellos. Queremos agradecerles sobre todo al grupo colectivo de discapacidad, de mayores, juventud, guardería, en general a todos, archivos, bibliotecas, todos, que nos hayan dado la oportunidad y brindado la oportunidad de trabajar con ustedes. Yo sé que son colectivos un poco complicados a la hora de trabajar ya que no teníamos ninguna formación. Nos han dado ese privilegio y estamos muy agradecidos porque de aquí salimos siendo otras personas y valorando muchas cosas que antes no valorábamos. Una emotiva clausura donde se ha intentado sintetizar el trabajo que estos jóvenes han hecho para adecuar y poner en marcha el Archivo Histórico Municipal, además de modernizarlo mediante digitalización de los documentos de todo el archivo. Un trabajo que ya ha llegado a su fin. Un trabajo que ya ha llegado a su fin. Gracias por ver el video.